En el artículo el brasileño como lengua romance se hablará de por qué actualmente es correcto decir que en Brasil se habla portugués y brasileño, también se abordará el de dónde surge el brasileño y a qué familia lingüística pertenece actualmente, también se hablará de dónde se puede encontrar actualmente al brasileño y quién regula esta lengua y por último se hablará de cuándo se consolidará el brasileño como la lengua oficial de Brasil y al final del artículo se muestran tres escritos el mismo escrito escrito en portugués informal en brasileño formal y en brasileño informal para que se vean las diferencias que existen entre las tres variantes espero que les guste y hasta luego